El pasado 28 de diciembre del 2022 fue aprendido. La inmediata reacción en Santa Cruz fue de violencia. Tomaron y quemaron la fiscalía del departamento cruceño. A partir de esa fecha, hasta hoy, han ido ocurriendo varias cosas. Hoy, Luis Fernando Camacho guarda detención preventiva en el recinto carcelario de San Pedro de Chonchocoro por cuatro meses. Ayer se cumplió una audiencia de apelación y, entre otras cosas, los abogados de la defensa de Luis Fernando Camacho señalaron que ejercerá su cargo de gobernador detrás de las rejas. Franklin Gutiérrez, abogado constitucionalista, está con nosotros. Franklin, gracias por estar con nosotros hoy. Bienvenido. Ariel, muchas gracias por la invitación. ¿Puede hacerlo? ¿Luis Fernando Camacho puede gobernar Santa Cruz desde Chonchocoro? ¿Es legal? ¿Es constitucional? No, no, para nada. Hay una figura jurídica que se denomina la jurisdicción territorial. Toda autoridad tiene una competencia y tiene una jurisdicción territorial donde ejerce las funciones. La competencia se despliega a través de sus actos administrativos, a través de sus resoluciones, a través de sus mandatos, en el lugar donde fue elegido para ejercer el cargo o la autoridad, democráticamente. Ese espacio donde él debe cumplir esa competencia se llama jurisdicción territorial. Ya. La pregunta es, ¿en este momento Camacho tiene jurisdicción territorial? ¿Dónde está? ¿Es decir, en Chonchocoro? En Chonchocoro. Ya. La respuesta es que no. Entonces, ¿cómo es posible que la jurisdicción territorial, imagínense lo que hablan, se va a trasladar a Chonchocoro? O sea, es inviable. A veces... ¿Se ha dado alguna vez en la historia de este país? No, pues, es insacional. La sede de gobierno atarata. Exacto. Belsus decía, donde yo vaya. Exacto. Todos querían llevárselo a la sede de gobierno. Bueno, eso era en el ámbito político discrecional. Claro. En el ámbito administrativo que compete a toda autoridad, a todo gobernador, y más aún cuando hay un estatuto autonómico, la jurisdicción territorial es, pues, estable. Ya. ¿Dónde te vas a sentar a ejercer tu autoridad? Ya. Prácticamente. Ya. ¿Dónde vas a tener contacto para tomar mandato, decisiones? La gente que quiera entrevistarte, ¿dónde te va a ubicar? Uh-huh. Los recursos de quejas, los recursos administrativos, ¿dónde te van a ir a presentar? Claro. Van, te van a presentar. Los abogados de Camacho dicen que los directivos, los funcionarios de la gobernación cruceña viajarían a Chonchocoro para... Presumo una suerte de reunión de gabinete del gobierno departamental de Santa Cruz. Es decir, aparte ellos han señalado que hay leyes y hay normas en la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz que le permitirían ejercer como gobernador desde Chonchocoro. ¿Qué norma será? Porque la única norma que yo conozco es el artículo 25. ¿Del estatuto autonómico? Pasado del estatuto autonómico. Ahí claramente establece que ante una ausencia temporal del gobernador, temporal, como es este caso. Cuando decimos temporal, es que estamos respetando su presunción de inocencia y su situación jurídica en la medida cautelar está en apelación. Puede desvertirse. Correcto. Entonces, su situación jurídica de la detención en Chonchocoro es temporal. Claro. La ausencia es temporal. Los abogados dicen que el mismo artículo 25 del estatuto autonómico de Santa Cruz establece que la autoridad electa es Luis Fernando Camacho. Y agarran esto como un argumento para decir, no vamos a posesionar a Mario Aguilera, el vicegobernador electo. El mismo Mario Aguilera salió a decir, el único gobernador de Santa Cruz es Luis Fernando Camacho, por lo tanto, asumirá desde Chonchocoro. Se apoyan en el mismo estatuto autonómico. No, está mal. A ver, vamos a una interpretación normativa. Es más académico esto, ¿no? Ya. A ver, el término gobernador está en el estatuto, en el artículo 25. Correcto. El término vicegobernador está también en el artículo 25. Ajá. Son dos sujetos procesales. Ya. El gobernador, primero, dice la norma. Si él se ausenta temporalmente, ¿qué es la ausencia? Es decir, se retira del cargo. Ya. No puede ejercer el cargo. No dice ahí por estos motivos, no. No, claro. Temporalmente, es genérico, ¿no? Ya. Dice el que deberá asumir el cargo, el segundo sujeto. El vicegobernador. El vicegobernador. Si el vicegobernador está diciendo aquello de que Fernando Camacho, el único, y yo no, se está autodesconociendo en su competencia. Ya. Por lo tanto, el vicegobernador va a incluir en incumplimiento de deberes. Y eso es delito. A ver, Franklin, porque esto podría tener una consecuencia legal. A ver, antes de, vamos a leer el artículo 25 del Estatuto Autonómico del Departamento de Santa Cruz. Artículo 25, ausencia temporal e impedimento definitivo. Dice este artículo. Estoy leyendo el Estatuto Autonómico de Santa Cruz. Ante la ausencia temporal de la gobernadora o el gobernador se produce la suplencia gubernamental, asumiendo la vicegobernadora o el vicegobernador las funciones de gobernadora o de gobernador. La ausencia o la suplencia temporal se produce cuando tanto la gobernadora o el gobernador como la vicegobernadora o el vicegobernador se encuentran ausentes temporalmente. En este caso, una o un asambleísta departamental asume la sustitución definitiva, y ahí explica en otros parágrafos, más el artículo 25, esto que nos está diciendo. La primera parte es lo importante, respetando su presunción de inocencia, porque si él tuviera una sentencia de condena, pues ya hay que llamar a elecciones nuevamente. ¿Cuál sería la consecuencia legal de gestionar o hacer? Porque los abogados han sido clarísimos, han sido contundentes. Le exigen al gobierno garantizar que Luis Fernando Camacho pueda asumir su derecho de ejercer como gobernador desde Chonchocorro. No, no, yo creo que los abogados están buscando un proceso en el Ministerio de Justicia, porque eso es desorientar. Un abogado tiene una ley de ética. El abogado es el primer sujeto en cumplir la Constitución y tiene el deber de orientar bien un conflicto que está en su escritorio. El abogado tiene la ética de decirle la verdad a su litigante, a su cliente, de decirle... Tiene la obligación de decirle la verdad. Decir, esta es la normativa, esto te corresponde. Claro. Ya hubo un error de no decirle vaya a declarar o declare, un error. Aunque puede ser que Camacho les haya dicho no, voy y listo. Pero en este caso, cuando los abogados le dicen eso, ¿qué está pasando acá? Entonces, ¿qué están orientando? ¿Qué están asesorando? Eso tiene una consecuencia legal. Claro, claro. Cuando el abogado no orienta bien, en el área en el que él está asumiendo la defensa, ese abogado puede ser sujeto a un proceso en el Ministerio de Justicia, y si el resultado es nefasto, y esto es colectivo, ojo, podría hasta ser suspendido el abogado. Bueno. Entonces, miren ustedes las consecuencias de una mala orientación. Porque no estamos... él no es gobernador de su casa. Claro. O sea, es gobernador de la ciudad más importante del país. Ya ahora ya vayamos a lo más importante. Él es gobernador de todo el pueblo cruceño. El pueblo cruceño, no vamos a decir que el 100% está de acuerdo. Sí, porque el porcentaje no ha sido tan grande. No es tan grande, ¿no? Y además que a él se le ha estado cuestionando la falta de gestión. Sí, correcto. Ahora, ¿tú crees que va a ser gestión estando en Chonchocoró? Si estando en Santa Cruz no la ha hecho. Es una pregunta que no nos corresponde. En todo caso... Pero hay que analizar de forma integral todo, porque el tema es político y es jurídico. Sí, claro. No existen antecedentes históricos, Franklin. Yo he estado investigando, he estado buscando. No existen antecedentes históricos de que una autoridad haya ejercido el cargo en una cárcel, en un proceso de detención preventiva, donde la inocencia es prioritaria, si quieres. No son los términos jurídicos precisos, pero hay una presunción de inocencia. Luis Fernando Camacho, como cualquier autoridad, como cualquier ciudadano en este país, debe defenderse sometiéndose al sistema judicial, al ordenamiento jurídico de este país y corresponde la posesión, si quieres, de... Bueno, no es el término preciso. Corresponde que el vicegobernador asuma el cargo mientras esto se resuelva. Este tema, por ejemplo... A ver, antes de entrar al tema reglamentario del legislativo. Ya. Cuando el presidente viaja, ¿quién deja el bastón de mano? Ah, el vicepresidente, ¿no? Al vice, ¿no? Claro. No dice, me han invitado a Buenos Aires, llevaremos todo el gabinete. Señores ministros, vayan conmigo, desde ahí voy a gobernar. O me voy de vacaciones, desde ahí yo de Janeiro, vamos conmigo, desde ahí vamos a gobernar. Sí, sí, sí. No, no, no existe esa figura. No existe. O sea, no existe. Y nunca pasó. No. He encontrado algunos antecedentes de algún alcalde que intentó hacerlo, que intentó hacerlo, pero que no lo logró. No, pues no. Eso se da, eso se puede dar en principados. Ya. En el Medio Oriente, ¿no? Donde una autoridad va con todo su séquito donde quiere, porque allá no hay constitución. Claro. Allá no hay democracia, allá es dictadura del príncipe. Entonces, donde él esté, hay que acompañarlo y desde ahí saca sus decretos, todo, ¿no es cierto? Bueno, eso se daba en antigüedad, pero hoy en día no, pues hay una norma administrativa. Ahora, ¿cuál es el escenario propicio? Porque no es acá que los asesores, los abogados que en materia penal o lo que sea tengan tuición por el legislativo. Claro. O sea, esto nos demuestra, esto nos demuestra que Santa Cruz tierra de nadie. Porque si yo voy como abogado de Camacho desde La Paz, me contratan, voy y doy mi criterio del legislativo y digo, bueno, vean ustedes, Camacho va a gobernar desde Chonchocor. Claro. ¿Yo quién soy? Claro. El abogado no debería tomar ese tipo de decisiones. No, para nada. Entonces, lo que pasa aquí es que el legislativo debería ya pronunciarse. Pero yo en el legislativo tengo entendido que está dividido, vean, ¿no? Ya. Aguilera para mí... El legislativo cruce. Claro, el legislativo, ¿no? El legislativo o el consejo, como llaman, pero... Es la asamblea legislativa departamental de Santa Cruz. Por supuesto. Entonces, está dividido, pero yo creo que si Aguilera dijo eso, que Camacho, es que Aguilera está temeroso, porque no ve ahí, cuando dice algo en contra, ya te van a ir a incendiar tu casa. Claro. Hasta brujería. O amenazan periodistas. Hasta brujería, hasta brujería creo que están utilizando ahora. Entonces, lo que pasa es que allá hay un temor. Santa Cruz es tierra de nadie. Entonces, ¿qué va a pasar si el legislativo no se va a pronunciar en estos días? Hay un vacío de poder total en Santa Cruz. Entonces, ¿qué va a pasar? Las otras organizaciones sociales se van a empezar a manifestar y a organizar, porque no pueden estar vacíos de poder. Entonces, imagínate tu trámite que tiene que pasar por la gobernación. Claro. Entonces, a ver, si yo tengo un trámite donde debe firmármelo el gobernador un documento, ¿el abogado va a pagar de su plata el trámite? ¿Le van a decir al litigante o al ciudadano, vaya hasta Chonchocoro a hacer su trámite? No, pues, ¿o quién le va a solventar su pasaje o quién va a pagar su trámite? Entonces, ahí, entonces, es tierra de nadie. Nadie controla la política de la gobernación. Nadie controla la economía de la gobernación. No sabemos de dónde ha salido el dinero para tanto juego pirotécnico. ¿Qué está pasando con esos recursos económicos? Santa Cruz está entrando en un debate económico. Los empresarios privados ya van a empezar a entrar en crisis, van a empezar a manifestarse y a tomar posiciones. Yo le doy unos 10 días más a Santa Cruz y si no hay un subgobernador que asume el cargo, en Santa Cruz va a haber más crisis. No ya por culpa de que se lo metió a la cárcel a Camacho. La cosa se va a divertir y decir, aquí hay vacío de poder y la gente se va a volcar contra el legislativo y contra la gobernación por ese vacío de poder, porque a la gente lo que le interesa es su trámite, su conflicto administrativo. ¿Qué tiene que ver el tema de Camacho? Camacho que se gase con sus abogados a Golf San Juan sea con los otros abogados, no importa, pero a mí mi trámite me tienen que resolver y no derivármelo a una jurisdicción extraterritorial que es Chonchocoro, ni siquiera es la ciudad de La Paz, es Viacho. Sí, correcto. Entonces, vean ustedes que la incoherencia con la que están actuando en Santa Cruz y precisamente son esas las autoridades que han elegido lamentablemente en Santa Cruz. Franklin, clarito, ya para cerrar la entrevista, no existe norma legal ni constitucional que permita que Camacho gobierne desde Chonchocoro. Ahora, lo autonómico. Ya. El gobierno central y el legislativo no tiene que tomarlo al gobierno autonómico de Santa Cruz como federal. Alguien ya tiene que empezar a manifestarse, el legislativo, por ejemplo, ya tiene que ver si el legislativo o el consejo autonómico en Santa Cruz no está dejando vacío de poder y está dejando que se lancen criterios disparados de los cabellos, la autonomía se somete al artículo 1 de la Constitución Política del Estado. Entonces, acá tiene que empezar a funcionar uno, poner orden por parte del Ministerio de Justicia, es decir, esta es la normativa que debe aplicarse. El legislativo también ya tiene que manifestarse y decirles a los abogados que ustedes tienen su límite. Sí, claro. De hecho, el Ministro de Justicia fue claro sobre el tema. Fue bien claro. Ya dejó clarito. Fue claro, ya se manifestó. Y Aguilera puede incluso enfrentarse a un proceso legal. Por supuesto. Si no asume. Por supuesto. Dijo estos días, esta semana. Esta semana solo tienen, porque no puede haber crisis económica, crisis jurídica, crisis administrativa, todo por un capricho, por el enamoramiento que tienen con Camacho, todos los que los odean y decían bloqueamos la solución y aquí Camacho va a gobernar desde... Está volviendo un melgarejo, ¿no es cierto? En la época actual. Un Camacho que apareció con un semblante más que curioso en su audiencia virtual, ¿no? Con una boina, la barba, una sonrisa que ha celebrado su hija en las redes sociales. Pero vean ustedes, ese es el perfil del líder que han elegido ellos, ¿no? Entonces, ni modo, tienen que nomás someterse, pero primero es el sometimiento a la Constitución, luego a la ley y a su estatuto autonómico, que bien claro, el 25 les dice, ya, él está temporalmente sin jurisdicción territorial, asuma, señor Aguilera. No lo va a hacer, bueno, otro asambleísta. Entonces, ¿qué debe hacer Santa Cruz? Si Aguilera dice no, muy bien, esa es la denuncia. Vamos al... Sesión. Ya. En la sesión tienen que elegir... A un asambleísta. A un asambleísta. Ese es el tercer paso y último. En el marco del Estatuto Autonómico de Santa Cruz. Sí, sí, sí. Artículo 25, que acabamos de revisar a detalle. Así es. Así es. Gracias a... Ariel, para cuando gustes, estamos siempre por orientar, mis criterios son académicos. Y bien solventados, por si acaso. Quien no esté de acuerdo y quiera debatir conmigo académicamente, yo no me hago ningún problema. Donde quieran, voy a solventar y defender mi posición. Me tienta a organizar ese debate. Cuando gusten, cuando quieran. Estoy acostumbrado... ¿Con guantes de box? No, en el régimen de Áñez, yo era el único que salía en los mes a defender la democracia. Entonces, yo no tengo miedo. No tengo miedo. Bueno, yo soy docente de maestrías, además tengo la solvencia y el cuciclum necesario para poder respaldar todo lo que opino. A ver si lo podemos organizar. Claro que sí. Coordinamos. Gracias, Franklin. Gracias. Franklin Gustier, abogado constitucionalista a propósito de Camacho, no puede gobernar desde Chonchocoro. No hay normas legales ni constitucionales que respalden esa teoría, esa hipótesis que han lanzado los abogados. Clarito, clarito. Vamos de...